La Procuraduría General de Justicia Luego de conversar con la Procuraduría General de Justicia, el titular de la misma expuso los pormenores, y avances de la carpeta de investigación iniciada el pasado viernes en la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Sexuales. Por lo anterior, el procurador capitalino informó que, por razones de competencia, el expediente fue remitido ayer por la noche a la PGR, donde fue erradicado la febintra para la continuación de las investigaciones. Garrido Osorio reiteró el compromiso de la PGJ-CDMX y del jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Galvez, para coadyuvar en la integración de la indagatoria hasta el esclarecimiento de los hechos. Durante la reunión la titular de febintra se comprometió a retomar, y dar continuidad inmediata a las diligencias iniciadas por la PGJ-CDMX, para que el cambio de adscripción no afecte las indagatorias, y se finque la responsabilidad a quien corresponda. Manifestación El día de ayer padres de familia se manifestaron en la avenida 412 en Loreto Favela, en la colonia San Juan de Aragón de la Alcaldía Gustavo A. Madero Con el fin de exigir justicia denunciaban presuntos abusos sexuales a 37 niños de Kinder Marcelino de Champagnat. Durante la manifestación llegaron granaderos para calmar la situación, pues los padres ya estaban afectando el tránsito. Sin embargo, esto terminó en confrontaciones de las que personas resultaron heridas, aunque no de gravedad. Septiembre Investiga caso y exige justicia a las autoridades La dependencia federal explicó que el 8 de octubre pasado la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México recibió la denuncia presentada por uno de los padres de familia, por presunto abuso sexual contra su hijo que estudiaba el segundo grado de Jardín de Niños, y enseguida se iniciaron las investigaciones sobre el caso. La Secretaría de Educación Pública reiteró su condena a acciones de ese tipo, y se comprometió a acompañar a los padres de familia de ese jardín de niños en el proceso que inició, con los apoyos jurídicos y psicológicos que sean necesarios. Con información de Notimex